levántate esta es la palabra de Dios para ti hoy la Biblia dice en el libro de Esdras capítulo 10 que secanías le dijo a Esdras el que liderizaba la obra en aquellos tiempos le dijo en el verso 4 levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon manos a la obra hay hombres de Dios hay pastores evangelistas ministros de Dios que hoy por hoy están debilitados se sienten sin fuerza sin ánimo de continuar de alguna manera contrariados por la opresión de pronto sin deseos de seguir pero hoy Dios te da una palabra levántate